...el problema del gas. Y no es que uno no hace los reclamos. Te viven pidiendo planillas, 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 numeritos. Somos un número nada más. Un número para ustedes. Por favor, te lo voy a pedir. Por favor. Hagan las cosas como deben ser. Dejen de echarle la culpa al gobierno anterior o al otro gobierno. O háganse cargo. Háganse cargo ustedes de una buena vez. Porque si se hicieron tan mal las cosas en el gobierno anterior, hagan bien las cosas ustedes. ¿Me entendés? ¿Me entendés? Basta de intervención. No sirve para una mierda nada. Hagan las cosas como deben ser. Déjense de joder. Atrás de un escritorio no solucionan nada. O analizando planillitas de mierda que nos viven pidiendo. Controlan si hay mercadería, si no entra mercadería. Los pibes se cagan de hambre. No alcanza una migaja de pan. Todos los días reclamando por cosas. Cuando no hay gas, cuando se cagan de frío. Hoy perdimos a la directora de la escuela y a mi marido, auxiliar de educación. ¿A vos te parece? Si se hubieran hecho las cosas como se debían hacer, hoy estarían con nosotros los dos compañeros. ¿Me entendés? Si hubiera pasado cinco minutos después, acá tenés una masacre. Porque hubieran muerto hasta alumnos de la escuela. Y esta, la situación no sería esta de pacíficamente hablándote. ¿Hay autoridades en el Consejo Escolar ahora? No, cerraron el Consejo Escolar. Huyero, 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 rata, rata, huyero. Lo que necesitamos, nosotros solo venimos diciendo a las paritarias a ustedes, todo el debate que tuvimos públicamente, que se dedicaron a atacarnos, a ponernos multas multinacionales, el Ministerio de Trabajo es un sinvergüenza, porque la verdad lo digo así, lo digo y se lo voy a decir a la cara, porque en lugar de mandar inspectores a apretar por el paro o a levantar sumario de auditoría, hubiera sido bueno que hubiera mandado inspectores para ver en qué condiciones están las escuelas. Entonces, nosotros te dejamos a vos una carpeta, te la dejamos a Sánchez Cine, se la dejamos a todos los legisladores. La escuela 49, no pueden decir que no sabían, la escuela 49 de Moreno estaba dentro de esa carpeta, de esa información, diciendo con problemas de gas, hay que declarar la emergencia educativa en la provincia. Vos sabés que hay escuelas con serias deficiencias, no podemos permitir que vuelva a pasar esto. Entonces, acá esto no fue un desastre peor de lo que fue. Por una cuestión de tiempo.